Y ahora nos vamos a la cocina del chino. El rumi, el rumi, el rumi. Están mi querida Cinta y mi querida Cristal. Ya se está. Chino. La hermosa dieta el día. Sabían que iba a ser postre y por eso se apuntaron para estar aquí. Oye, ¿qué postre tan rico? ¿Cómo se llama, chino? Amigo, el día de hoy te traigo unos rollitos primavera de plátano macho. Con crema de avellana. Muy fácil. Qué rico se ve eso. Así es, vamos a empezar, amigo. Vamos a empezar, sí, señor. Te voy a encargar esta batidora de mano. Espero no eres un salpicadero. ¿Qué vamos a hacer? En el programa anterior de televisión. Saltico a todos, a todos. Nadie se salvó. Tápense, tápense. Vamos a ponerle un tanto de crema para batir y por cada tanto vamos a ponerle un tercio de azúcar glas. Esto no es harina, esto es azúcar glas. ¿Por qué me están viendo de esa manera? Yo me debería de alejar también. Oye, los hombres también cocinamos. ¿Ya puedo? Bueno, empieza a emulsionarlo y la crema para batir va a empezar. Ya lo hizo, ya lo hizo. ¿Qué pasó? Entonces, va a empezar a espesar y va a empezar a agarrar una forma más consistente. Ahora, de este lado voy a empezar a pelar este platanito de esta manera. ¡Qué rico! Miren nada más. Es una técnica muy fácil, hacemos una incisión y cortamos, ¿qué será? En tercios, ¿les parece? Sí. Entonces, vamos a echar esto por aquí y vamos a conseguir una de estas hojitas que yo tengo por acá. ¿Cómo se llama? Estas son, es una pasta para rollo primavera. Lo podemos conseguir en la sección de orientales en cualquier supermercado, ¿vale? Entonces, ¿a quién le gusta la crema de avellana? ¡Diga yo! ¡Oh! ¡Soy pan! ¡Papá! A todos. A todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No conozco a una persona que no le guste. Yo tampoco. Y eso que a mí no me gusta tanto lo dulce, Cris. Lo que sobre, no lo regalas, por favor. Oye, ¿pero no estabas a dieta? Pues sí, pero se vale romperla de vez en cuando. De vez en cuando está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esta puntita y vamos a empezar a enrollar y vamos a meter estas partes de los extremos. ¡Órale! Y miren, aquí yo tengo huevito y lo que voy a hacer, le voy a agregar un poquito de canela, vamos a revolver. Oye, yo hasta que no me digas que lo deje de hacer, lo dejo de hacer. No, no, hasta que empiece a empezar. No lo dejes de hacer, amigo. Ok. Entonces, vamos a hacer esto y vamos a enrollarlo de esta manera y ya esto es un buen rollito, vamos a meter las puntas y directito al aceite caliente. Mira, yo ya tengo uno aquí preparado y lo único que voy a hacer es le voy a quitar las puntas de esta manera, esto es para emplatar y lo voy a cortar de esta manera, así, sesgadito. Y ahora sí, amigo, mira, vente de este lado. ¡Ya puedes parar, amigo! Oye, yo te vi cansado. Ya hizo, vente. Ahora, chéquense. Esta cremita que tenemos aquí es la que tú hiciste, mi querido Roger. Entonces, con la ayuda de una cucharita... Pero ponle comillas, la que... La que tú hiciste, entre comillas. Entonces, vamos a agregar y vamos a ponerle un puntito de aquí y mira lo que vamos a hacer, vamos a jalar de esta manera. Es que el emplatado es lo tuyo, chino. Sí, claro que sí, Horacio Villalobos, ya te dice, te pide uno. Y vamos a montar esto, ahí mis manos cochinas, omítanlas, y vamos a ponerles unos fresitas y unos blueberries para que le dé acidez a la crema de avellana y esto ya está, mira, unas hojitas, unos petalitos y esto ya está listo. Amigo, te invito a que lo pruebes. Sin y Cris, ya nos los invito a que lo prueben porque ya empezaron desde hace rato. En Cris ya casi se lo acaba. Espérame. ¿Y a qué sabe? ¿Qué tal está? Cuéntale a la gente qué tal está. Delicioso, cremosito, espectacular. Bueno, mínimo valió la pena romper la dieta. Tintia no puede hablar. Tintia no puede hablar, pero... Está delicioso. Bienvenidas, están invitadas a la cocina cuando quieran. Pídanlo y se les va a conceder, ¿eh? Así es, así es. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría! ¡Uh!